Hola que tal, soy Socram637 y aquí estamos en una partida de Call of Duty Ghost Y vamos a jugar en el mapa este rescatado de Modern Warfare 2 que está tan chulo La verdad es que me gusta más aquí que en Modern Warfare 2 y diréis ¿Por qué no jugabas a Modern Warfare 2? ¿Por qué tú... tú nunca te sacaste una... bueno, vale Pues eso, la verdad es que está muy chulo, me gusta más que en el propio Modern Warfare 2 Y la verdad es que tiene detalles bastante, bastante currados Pero bueno, por ejemplo esta bomba, si no me equivoco, el otro día... bueno, el otro día Explota la bomba, si no me equivoco, vale Ah, pensaba que había notas ahí, yo lo disparo y no se muere, vale Toques bastante, bastante chulos y el otro día me saqué aquí el paquete, la nuclear, esta Que es del juego, que no es nuclear ni es nada, que es una cosa que afecta... ¡Hala, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Va a venir por aquí un hombre! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Míralo luego detrás! Vale, vale Vale Y la nuclear esta que os digo, hacía como un humo raro dentro del tubo ese Porque después va a pasar una cosa muy chula que explota Creo que ya la habréis visto vosotros porque, bueno, a los que os gusta acabar el tío ¡Dios, tío, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Mmm, me jodió la racha Vale, tú vas por ahí, yo ya morí ahí y no quiero volver ahí No, 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 no ¡No! Me encantas, tío, ahí quieto Dejándome pensar lo que hago dos veces Tú también, o sea, me encanta esta gente, tío Me voy por aquí abajo ¡Dol! Acaba de caer el tubo ese Ahí Vale, vale, vale Están aquí arriba, tío, no me mola nada Vamos, perro Vale, vale, aparece por aquí Venga, chucho ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡A por el Trinity, Toby! ¡Ataca, Toby! ¡Muy buena, Toby! Ahí está el Trinity Genial, vamos a echarlo por aquí Vale, no matamos a nadie porque soy un auténtico manco Pero eso ya lo sabéis vosotros O sea, los que me sigáis, pues sabéis que yo en Calocity, pues no valgo a nada Y no, me mata Me mata a tres de la racha esta del maniak Tarari, tarari, tarari Qué mal Tarari que te vi, ¿sabes? A ver, a ver Eh... ¿Dónde estáis, muchacho? Wow No sé ni cómo lo mate, ¿sabes? Vale Vale O sea, estamos en falle, eh Yo creo que es la mejor partida que me estoy sacando hasta el momento De Ghost, vamos a coger la chapa Nos vamos hacia atrás Y... A ver si nos sacamos otra vez a Toby A Toby 2, el hermano contraataca The Brother No me mola este sitio aquí Van a venir por aquí atrás Ahí está El hermano de Toby después de gastar un cargador en un notas Que tengo la puntería en el culo, ¿sabéis? Bueno, sabéis, lo acabáis de ver, ¿sabéis? A ver, a ver, a ver No No, me mataron a Toby 2 Para el padre No, la madre enfurecida Vendrá Vendrá a su... A la carga Oh, Dios mío Nooo He muerto Por Dios A ver, a ver ¿Qué coño haces ahí detrás, tío? No tienes otra vida que andar detrás de las basuras a buscar comida Nooo, no le di una bala, tío Estoy muy mal, estoy cagándola mucho, ¿vale? Hola, 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 hola Está ahí, está ahí, está ahí Me cago en la leche Ese sitio es malvado, es perverso Quiere hacer que muramos siempre cuando vayamos por ahí Por ahí Oye, qué guay esto, ¿no? Mira el cohete ahí A ver si despega ¿Coño? Ah, mira, esto es la nuclear, esta chunga Que hace que unos casos tóxicos Se desplieguen de ahí Para que muramos todos Vale, hombre No te muevas, pavo Porque es que ahí detrás vas a matar a todos Quisqui, ¿sabes? Míralo Míralo Está corriendo por ahí Como vas a matar a todo el mundo No hace falta que te muevas Y no, no, no Se movió, se movió, o sea ¿Qué coño? ¿Por qué no me hizo daño? ¿Por qué no me hizo daño el explosivo, tío? Pues vale, ¿sabes? No te voy a decir que no Vale Vale Vale, una chapa Vamos, perrito Esta chapita Venga Vamos, Toby Vamos, venga A ver si Toby y yo O yo y Toby Conseguimos aquí liarla un poco Venga, vamos a tirar el trinite A ver si matamos esta vez a alguien Bueno, a uno, a uno No está mal, no está mal No te voy a decir que no, ¿sabes? Mientras Toby nos defendía Nosotros tiramos el trinite Matamos a este hombre Matamos a ese hombre Y nos mata una del maniac, tío No me lo voy a sacar nunca, ¿o qué? Fuera, hombre Mierda, pensaba que había uno aquí Oye, ¿Toby sigue vivo? Vale, nos vamos por aquí Headshot Ole, Toby Ole, Toby Paquetito Y nos mata este Pero vamos a tirar el paquete antes de que acabe la partida Que es por aquí No ¿Dónde lo tiro? Vale, vale, guay Nos dejan tirarlo Dime que no me matan Toby, protégenos Lo tiro fuera, tío No me jodas que lo tiro fuera ¿Qué me tocó? Soy tontísimo, tío Tengo la puntería, un auténtico culo Tiro el puto ¿En serio? Me cago Me cago en todo, tío A ver si lo cogéis Hijos de puta Me cago en la leche Me cae fuera el paquete Es que O sea, hoy Estoy con mala suerte O sea, me quitan a una del maniac Me mata una del maniac Este Guay El nuevo Creo Y la mierda esta del paquete Que Puta Me cae fuera ¿Sabes? No, ni a uno Hay tres y no mato a ni a uno Pero bueno, bueno, bueno ¿Y esto? Vale, ya está Ya te cansaste de Tocar los huevos Ah, tío Bueno, da igual Espero que os haya gustado 33, 14 Y 15 15 asistencias Si no me equivoco Vamos a ver Que desbloqueamos Y demás Y bueno Como suena Esta arma La verdad es que está Bastante chula Bastante, bastante chula Y bueno Espero que os haya gustado La partida Y nos vemos en el próximo Vamos a ver Que nos hagamos antes Es verdad Siempre mola ver Lo que me saqué Aquí A ver Nada Nada nuevo Por desbloquear Y que quedamos Segundos Bueno, no está mal Espero que os haya gustado Compartid el vídeo Con vuestros amigos Para que el canal Vaya creciendo poquito a poquito Y nos vemos en el próximo Hasta luego